Madarak, ¿Puk qué tan bueno es contra Medusa si es offlaner el Puk? O sea, si saca Pangot, tendría sinergia, ¿no? Es como que mete Coil, pega el huevo y el Pangolier defiende a ese huevo, ¿no? Hasta que Tito tenga los ítems suficientes para que pueda pelear. Porque ahí no veo otra cosa, la verdad, ¿no? Solo veo Pangot. ¿Pango ves? ¿Pango ves? Eso dije Pangot. Pango ves. Ah, Pango. ¿Pango ves? Está Dow Breaker en la parte de abajo. Parker se queda sin mana contante. Mere, se va a venir el First Blood. First Blood a favor de la escuadra de Viscos. Acá uno, ¿no? Mientras tanto, pues aquí Viscos nomás le está metiendo mucha presión, pero Affliction, ¿no? O sea, aunque están sigando demasiado a este Clockwork, la segunda vez que le meten ahí al Dream Coil, una muerte lenta, pero segura, a menos de Whisper, que tiene un Killing Spree en ese momento. Pero Parker dice, farmeo. Uy, se lo llevó aquí Parker al final. Y abajo van a matar al Fenix. Killing Spree para Long. Y ahí está Whisper que al final logran atrapar a Weaver. Lo van a matar a Weaver. Se va a morir. Ay, 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 ay. Ah, me quemo. ¡Mega kill para Whisper! Apenas logra matar a Weaver. Long lo quiere atrapar a Whisper. Ojo, sería una buena racha para este Kunkka, pero llega The Smile para frenar todo. Long dice, uy, no, lo quiero atrapar. Whisper al final se puede estar muriendo. Tiene ilusorio. Escapa entonces de esta Dow Breaker. Y entra con todo Oscar. 4 a 5 el marcador. Hay buena rotación de los mid laner. Y 6 a 7 el marcador. Vamos a ver si logra defender. Esta tiene uno en la parte top. Tiene Twin Coin todavía disponible. Lo va a utilizar. Se basa en la Dow Breaker. Y llega también, ¿quién más? Llega. Sí, Smile. Ah, impacta sobre dos héroes. Imparable. No encierra a nadie esa Affliction. Al final un Rolling Thunder. Intentan escapar. Y al Flick Show. ¡Uy, no! Va a morir de nuevo. Entonces no tiene ni lo que viene a ser el Hull Shot. Lo van a matar. Lo van a matar a Flick Show. ¡No! Oh, dice Clover. Y por ahora, Gojira se quería cruzar por alguien más. Y a Long. Ojo, se está metiendo con todo en la escuadra de Viscos. Lo van a matar a Long. No lo dejan hacer nada. Presión constante. Esto es lo que nos espera en la escuadra de Infamous. Y dice, ¿qué va pasando, hermano? Oye, Whisper está haciendo las dos partidas, ¿eh? Vamos a ver si aquí logran algo positivo los chicos de la escuadra infame. O será aquí Viscos que se lleva algún kill. Hookshot. Escapará el pangolier. Swashbuckle. ¿Qué fue? Lo desarman todavía al pobre Krip. Y cuidado. Uno. Lo van a matar al Kunka. Lo pateas. No se rompe el Drink Oil. Pero logras frenar un poquito al Kunquita. Sí, Smile. Se lleva el kill. Y cuidado. Seiza un se marca a la Affliction. Lo encuentras de nuevo. Vamos a ver. Swashbuckle. Escapas. Monster Kill para Whisper. Van a seguir peleando. Gojit. No te creo. ¿Qué está pasando con la escuadra infame? Se escapó hasta el Aero Spirit. Pero se ve que lentamente Viscos, al menos los Team Fighters, lo siguen dominando ellos, ¿no? Entonces están proponiendo muchísimo más de lo que hace el resto del equipo, ¿no? Y hay una Affliction ahí que intenta quitar un Ward. Probablemente lo termine matándote. Y ese es el problema. No puede. Affliction tiene que dejar de morir. O sea, depende demasiado de su iniciación del Hookshot para poder generar algo. Y probablemente se lo están matando de manera inmediata. Sí, y hay una Supernova también como para frenar el ataque de parque. La Supernova. Y al final no logra desarmar a esta Medusa. Pero sí, se van a morir los supports de la escuadra de Viscos. Responde también de buena manera la escuadra de Infamous. Y Héctor, mientras tanto, está que le da duro al fano. Igualito con lo que viene a ser la Medusa. Kojira se va a morir de nuevo. Axel, al parecer, se va a morir. Digo, no. Affliction se va a morir de nuevo. Y otro golpe más. Affliction aguanta. Killing Spree muere nuevamente este Clockwear. Por ahora, Oscar intenta escapar. Y vamos a ver si es que lo logra. Starbreaker utilizado. Le va a romper la cabeza al pobre... ¡Uy, no! Justo llega a C-Smile. No, se va a morir. Dominating. Cancelas a la Downbreaker. Dos bajas por parte de los chicos de Infamous. Es más, creo que C-Smile tiene el Shard. Entonces, utilizas el Roll Up. Te reposicionas y listo. No hay ningún problema. Y es un poquito complicado que un Kunkka pueda farmear, ¿no? Hablando de ahí, lo van a encontrar en la parte del medio. Sí, lo encuentran en la parte del medio. Silenciado y todo con un Spirit Vessel encima. No, iba por Affliction. Mejor me voy por el Clower, que quería escapar con el Hulkshot. Ah, ¿cuántas veces ha muerto? Creo que ya sería nueve, nueve, diez veces. Ya que murió este Clower, pero... Minuto 22. Diez, ahí está. Y probablemente un Grapple Round, ¿no? Ya saben que todos están en la parte de arriba. ¡Bam! 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 Por Medusa. Sí, Medusa tiene que activar la BKB. Gojira creo que va a morir aquí. Sí, se va a morir el Nero Spirit entonces a mano de Parker. Pero ya obligaron a esta Medusa a activar la BKB. Y a Héctor también lo van a controlar. Cuidado por ahora con este Phantom Lancer. Dopen Galgen utilizado. Evita lo que es el Starbreaker. Y Héctor seis segundos más. Tiene la manta disponible. Vamos a ver si la va a utilizar o no. Héctor jala la atención de todo el equipo. Y por ahora dice que hay que seguir peleando. Manta activada. Double Ganger también hacia atrás. No pueden matar todavía al Phantom Lancer. Sigue peleando con el... Uh, no. Affliction. Intenta darle la vuelta a la situación. La escuela de Viscose. Están peleando todavía cerca de la Tier 2. Héctor Doppelganger nuevamente. Oscar aguantando. Alon con el X-Martes Bot. Avanza de nuevo el Torrent también sobre una ilusión. No logran matar a este Phantom Lancer. Escapa. Y los chicos de Viscose llevan también buenos. Gilumba y van por parte de ese Clower. Ahora Stinger intenta escapar. ¡Blu! Se retira entonces el Fenix. De esta manera tarde que temprano va a forzar a que el equipo de Infamous se retroceda. Pero el equipo de Viscose está listo, ¿no? Y ve cómo se empiezan a separar. Y muy conscientes. Es que en toque, creo. Sí. Comienzan a pelear aquí. Activa la BKB. Llega con el Downbreaker. ¡Mira! Y el Solar Garden que ayuda. Tremendo daño. Héctor que quiere matar a Long. Otro golpe más. El Silence de Gjord Magnetic Reap. Se va a morir el Kunquita, creo yo. El Kunca se muere dentro de poco. Adiós, Kunca. Killing Spree para K1. No, a Flichon encierra. Pero a las ilusiones. Llega Whisper también. ¿Y por quién se van? Gojira va a matar a Flichon. Y sí. Dominating va a matar también aquí al Weaver. God Lie para Whisper. Van por Oscar. Gojira va por esta Downbreaker. Dice, yo la voy a silenciar. Llega entonces Héctor. Dice, vengame por favor, compadre. Van a seguir peleando. Y ahora Parker dice, no, yo no peleo aquí, hermano. Es de Díaz, no es mi día. Por ahora van a seguir golpeando aquí a Parker. Se mete con todo también K1. Sin importar que todavía una tierra es en la parte de vida. Ah, su macho. ¿Cómo le quitas todo a la Medusa, hermano? Es difícil, ¿no? Es difícil ejecutar ya en ese momento de la partida. Digo, bueno, era no baja la guardia ahí, famús. Uy, iban a ser de small, pero terminan rebelando. Mira, rápido. Rápido matan entonces a este Weaver que tiene que llegar a la pelea nuevamente. Recuerden que aquí Parker ya no tiene Legends of the Immortal. Ahí van por parte de Weaver. Héctor queda solo en la parte de tope. Está cerca Stinger. Silenciado también. El Tidal Wave lo evitas con lo que viene a ser el Doppelhanger. Lo van a matar a Plichon nuevamente. Se va a morir a Long. Tremendo daño también aquí de... ¡Ay, ay, ay! ¡Se va a morir a Long! No, era para que escape ahí. Y ahora Parker está solo. No me mates, por favor. Dice Parker y lo van a... Oh, no, no, lo van a matar, creo yo. Sigue peleando K1. Gojira se encarga de jalar la tensión. Michael también. Y mira, Echor se para contra la Doughbreaker y la Medusa. Y no le pueden hacer nada. El Phantom Lancer está tranquilo. Está bailando su... ¿Qué está haciendo, mano? No le hacen nada. Va a morir Parker ahora. Uno a uno cayendo los chicos de Infamous. Tremway a favor de Viscose. Y el Phantom Lancer dice... Aquí está el mando. Todavía no tiene ni su avisa. Él fue primero por la Skadi. Ya vemos 20.000 de ventaja en Echor a favor del equipo de Viscose, ¿no? Y el problema es ese, ¿no? Ya de aquí, pues, es el punto de no retorno. Ya nada más van a recuperar, a comprar los últimos ítems. A matar a Flixion, ¿por qué no? De una vez. Y, pues, ya proceder para terminar la partida, ¿no? A Flixion trata de escapar. Un Septe para detenerlo. Y ya conmiguita, ¿no? En ese momento. Tiene que prender ahí su jetpack. Pero, no, termina explotándole a Ena Luka y termina cayendo el resto del equipo. Ojiro termina, pues, dando su vida por la patria, básicamente, como lo ha hecho en toda la partida. Pero, obviamente, no se va sin recursos, ¿no? Se va matando a bastante héroes. ¡Wow! Justificando ahí su muerte, ¿no? Pero es muerte. Bueno, hermanos, está realmente complicada la situación para Infamos ahorita. 22K, diferencia de valor neto. No hay buybacks en varios héroes. El Clover ya murió 15 veces. Y Whisper no ha muerto en toda la partida. Tiene una racha de 12 kills. Entonces, estás viendo que el offlaner de los chicos de Viscos ha tenido un buen desempeño aquí, molestando. Tidal Well, utilizado por parte de Alon, se van por el último set de racks de los chicos de Viscos. Quieren asegurar esto con un 2 a 0 y quedarse primeros en esta división 1 todavía aquí. Vamos a ver si es quien puede defender con toda la escuadra infame. El Squashback lo ha utilizado. Desarmas también aquí al Conquita. Comienzas a molestar con el Ita Lutai. La BKB activada. Vamos a ver si Alon puede pelear. No, se va a morir Alon. Esto no está complicado. Se va a morir Alon. Va a ir inmediato. Pelean también con Parker, que utiliza el Stone Gaze. Y por ahora, la Supernova de este Fénix con Sunray utilizado. Si es malo, todavía no se muere. Así estás en Supernova. Puedes utilizar el Sunray. Tienes ahí el Agarim Sharp. Clover se muere nuevamente. Está complicada la situación para los chicos de Infamous. Muere ahora nuevamente Weaver. Vamos a ver si matan a Alon. No, esto es GG. Esto es GG, Axel. No se puede hacer nada más. Esto va a ser GG dentro de poco. Porque solamente queda Parker para defender. Ahora dice, mira, se regaló Goyira. Cómo lo patea y cómo juega también este Spirit. No puede hacer mucho Parker. Simplemente tiene que defender con esta Dawnbreaker. Pero golpea con todo este Phantom Lancer. Muere la Dawnbreaker. Triple kill para Héctor. Y ahora van por Parker. Vamos a ver de nuevo, dice Parker. ¿Qué más puedo hacer, hermano? Está solo contra el mundo. Y ahora van a golpear las Tier 4. Epa. Parker solo defendiendo junto al Clover. Entonces Héctor dice, hay que terminarla. Hay que ir por los objetivos, señores. Y ahí está. Primera Tier 4 va a caer dentro de poco. Segunda Tier 4 ahora va a caer de nuevo. Coca 1 le da su propina a Parker. Como diciendo, ¿qué fue, manito? Por aquí C-Smile se encuentra con Affliction. Se va a morir. Es watch vocal utilizado. Héctor sale. Entonces, ahí de golpear el Ancient para matar a Affliction nuevamente. Va de inmediato. Sun Ray utilizado. Las ilusiones comienzan a golpear también este Ancient. Y ahora defiende con todo Parker. Vamos a ver. Epa. Agoyira silenciado. De nuevo. Hacia atrás. También el Puck. Otro golpe más. Vamos a ver. Volando. Roll up. Utilizado por parte de C-Smile. Y aquí se muere Parker. Creo yo. Lo sacas de la fuente. Y esto ya es todo. También nuevamente entonces le dan su propina a Parker. Y este es un G. G, señores. La escuadra de las olas. Viscos. Le gana 2 a 0 a la escuadra infame. Y complica que puedan ir a la mayor de Arlington. Stinger, muchísimas felicitaciones. Felicitaciones por la victoria tan holgada en contra de un rival que siempre los puso en aprietos. Así que lo primero es preguntarte cuál ha sido tu sensación final una vez acabada la serie. ¿Cómo te estás sintiendo tú, el equipo? Más tranquilos, ¿no? Sabíamos que este juego era muy importante y simplemente ya al ganar la serie es como que un alivio, ¿no? Porque pudo pasar cualquier cosa. ¿Qué es lo que crees que ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué esta vez Viscos de pronto ha tenido una serie tan cómoda en contra de un equipo? Como te decía hace rato, ¿no? Estuvo ahí siempre poniéndolos en aprietos. No les ha dejado ganar, de hecho, en el DPC. Entonces, ¿cómo así cambió tanto la situación? Creo que teníamos respuesta ya para lo que ellos iban a sacar, era como que esperábamos, ya teníamos una idea de lo que iban a piquear y sí la acertamos, ¿no? Entonces, como que fue más fácil desde ahí responderles en el draft y en el juego también, es como que han estado finos, pues, ¿no? Quisiera saber cuántos rankets al día tú te metes, ¿no? ¿Te metes? A ver... ¿Cuántas líneas, cuántas líneas, cuántas líneas? Ocho, ocho rankets. ¿Ocho líneas a la mierda? Ocho rankets al día. Entre mi Smur y mi Messi. ¡Va! ¡Aj! ¿Quieres cerrar? ¡No, no, no, no! ¿Quieres cerrar? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tres, dos, dos! ¡Aj! ¡Tres, tres! ¡Ajá, dos, dos! ¡Tres, tres! ¡Dos, dos!